El Arzobispado de Valencia ha remitido a la Santa Sede la instrucción de un presunto milagro atribuido a la intercesión de Vicente Garrido Pastor, fundador del Instituto Secular de las Obreras de la Cruz. Se trata de la curación científicamente inexplicable de una mujer a la que en 2003 los médicos le dieron 10 meses de vida por un cáncer incurable. Tras numerosos controles y valoraciones médicas por parte de especialistas oncólogos de varios hospitales, en 2011 los últimos informes y pruebas realizadas constataron la remisión completa del tumor y la ausencia actual de la enfermedad. Trascurrido el periodo de estudio del presunto milagro en la fase diocesana, el Arzobispo de Valencia Monseñor Carlos Osoro ha clausurado esta fase para que el Tribunal creado exprofeso en Valencia, formado por sacerdotes, médicos y peritos en diversas materias, remita ahora la documentación a la Santa Sede para que continúe allí el proceso. Es una gracia la que estamos viviendo, es una tarea la que se nos está proponiendo y es una responsabilidad la que todos nosotros asumimos en estos momentos. La presencia en muchos lugares de la tierra de obreras de la cruz junto con la familia más amplia, que es la que hoy también aquí en estos momentos está representada, ha sido una gracia para toda la Iglesia. El prelado destacó la labor de Vicente Garrido. Es una gracia que el Señor nos dé a nuestra Iglesia diocesana, a el presbiterio diocesano, un sacerdote como don Vicente Garrido, que quiso el Señor hacerle protagonista también en esa intuición que él le entregó por la fuerza del Espíritu Santo para hacer posible que hubiese unas mujeres laicas consagradas y toda una familia que se estabilizase de alguna manera este Instituto Secular Obreras de la Cruz. El ser laico consagrado es algo especial, no lo hemos descubierto todavía en la Iglesia, no lo hemos descubierto y necesitamos hombres como don Vicente que la Iglesia nos los presente si Dios quiere, como santos, para que a través de sus vidas, de su vida, nos haga entender esta ley. Una vez llegue a Roma, el caso será valorado por un Congreso de Médicos de la Congregación para la Causa de los Santos, posteriormente por una comisión de teólogos y finalmente por la de obispos y cardenales que remitirán y presentarán la documentación al Papa, quien promulgaría el decreto de milagro. Vicente Garrido Pastor nació en Benaguacil en 1896. Ordenado sacerdote en 1921 destacó por su actividad apostólica con la juventud femenina. En 1934 reunió en Burjasot a un grupo de mujeres para dirigirles en un retiro espiritual. Cuatro meses después consiguió la aprobación de los estatutos de una sociedad civil denominada Sociedad Amor Cristiano, que vendría a ser el germen del actual Instituto Obreras de la Cruz. Desde entonces trabajan en la promoción, formación y evangelización de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.